¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el caricaturista matador, Julio César González, quien lleva una semana haciendo los titulares desde que tomó la decisión de no volver a publicar sus caricaturas en las redes sociales tras haber recibido amenazas de muerte de personas relacionadas con el Centro Democrático. Lo tenemos a él en comunicación desde Dos Quebradas. Matador, bienvenido, buenas noches. Claudia, buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa y un saludo a todos los televidentes. Bueno, después de todo lo que ha pasado esta semana, ¿qué reflexión grande hace usted de todo, de las reacciones de la gente, de las reacciones de las autoridades, del Centro Democrático? ¿Qué reflexión hace? La reflexión que hago en este momento es que se avizora como un tiempo de censura hacia el periodismo. Desde hace rato vienen los ataques, especialmente de la gente del Centro Democrático, del uribismo, que quieren que no siga dibujando caricaturas políticas. Cuéntenos sobre los ataques de antes, porque, bueno, hemos sabido de estas amenazas de muerte. Cuéntenos qué había pasado antes. Bueno, obviamente la tutela que usted ganó, pero antes, ¿qué había pasado? Bueno, eso empezó más o menos el año pasado, cuando Óscar Iván Zuluaga, en las redes sociales de él, compartió o montó una caricatura mía modificada totalmente. Bueno, yo protesté, incluso hablé con ellos, acepté las disculpas. Ha venido siempre desde el Centro Democrático, ha venido sus seguidores como en una especie de ataques diarios. Y yo entiendo eso, que la red social se preste para para increpar al otro, para descargar su ira en el otro e insultarlo en la mayoría de las veces. Yo sé distinguir de un insulto y yo a veces hablo con esas personas y a veces llegamos a buen término, con otras no. Pero ya las amenazas han subido de tono, ya son amenazas de muerte. Sí, o sea, hasta estas, matador, hasta estas dos amenazas de muerte que usted ha mencionado, antes nunca había recibido una amenaza de muerte, solamente, bueno, solamente, de pronto es una palabra muy chiquita para eso, pero ¿nada comparado con amenazas de muerte porque lo anterior eran meros insultos? ¿Nada tan reiterativo como en estas últimas dos semanas? ¿Les acuerdo? Sí, Claudia, y le voy a decir por qué. Pues ya es algo que ya me supera y obviamente viene el miedo y viene el pensar en las personas que yo quiero y cabe anotar que el uribismo hace un mes me interpuso una tutela a mí y a mi periódico El Tiempo para que me retractara de una caricatura que le había hecho al candidato Iván Duque y esa caricatura, bueno, se fue a los estrados judiciales y ellos perdieron la tutela.